Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a ir esperando que se conecten para empezar. Gracias. Gracias. Vamos a esperar que se vayan conectando, unos 10 minutitos supongo, hasta las 10, esperamos un poco. Hola, ¿cómo están? Ahí estoy leyendo los que me saludan. ¿Cómo están? Gracias por conectarse. Ya vamos a ir arrancando en un ratito. Bueno, mientras tanto quiero ir agradeciendo a la Universidad Libre del Ambiente por la invitación para hablar sobre este tema. Gracias a Fidel Bacchetto también por la invitación. ¿Cómo están? Ahí voy viendo los saludos. Gracias por estar ahí para charlar de este tema, que es muy llamativo, que hay muchas cosas que no conocemos o que creemos que conocemos y van cambiando. Así que les agradezco que estén ahí para aprender juntos porque, bueno, después pueden ir preguntando por ahí algunas cosas que no entiendan, que no se entienda bien, las volvemos a explicar, o algunos conceptos, o alguna postura que tengan. Todos bienvenidos. Quiero agradecer también a Débora. No sé Débora si estás y si debes después de charla, te quiero agradecer. Te admiro muchísimo. Así que gracias por tu disponibilidad y tu humildad y por estar siempre presente. Gracias. Bueno, mientras tanto les voy comentando. Bueno, tengo acá un asesor personal que me va guiando un poco con esto de la virtualidad. Contarles un poco que estuvimos participando. Bueno, yo participé el miércoles y, bueno, distintos colegas y también de otras profesiones, de la audiencia pública, que empezó el miércoles y terminó hoy para la reconversión del zoológico de Córdoba. Bueno, la verdad que yo estoy muy contenta. La verdad, con todas las exposiciones fueron valiosas. Y, bueno, esperemos ahora el resultado. Vamos a ver qué sucede. Van a ver muchas fotos en la presentación mía, de muchas instituciones zoológicas, porque, bueno, confío plenamente y estoy segura de que necesitamos de estas instituciones para la conservación de la biodiversidad de nuestro planeta. Así que, bueno, le paso para que veamos que hay instituciones que trabajan de manera seria y que es posible hacerlo bien. Así que espero que les gusten las fotos y que después se pongan a investigar y vean más fotos y videos en los perfiles de estos lugares. La verdad que es admirable y que inspira. Inspira para que podamos nosotros también buscar y luchar para estar a la altura. Gracias. 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 La posibilidad es que sea un ambiente más o menos complicado que pueda hacer un poco de frente a esas situaciones pero que esto le va a va a tener un costo biológico para él entonces va a lograr un estado pero va a ser neutro y una tercera situación posible es que esté en un ambiente que sea positivo que le produzca bienestar en el que no tenga que estar afrontando diferentes dificultades porque ese ambiente le otorga lo necesario para que esté bien entonces no le va a permitir solamente afrontar distintas situaciones sino que va a ser que pueda desarrollar estados positivos. Entonces el bienestar animal vamos a ver acá esta analogía de la huasa que hace una analogía en realidad el árbol está representando a todo esto que estamos hablando que es el mundo animal y en el fondo hay una pirámide que es la pirámide de la jerarquía de Maslow que es un psicólogo que dice que las necesidades de los humanos humanos habla de que las necesidades de los humanos básicas están en la parte inferior de la pirámide y que tienen que ser satisfechas de esas necesidades básicas para sobrevivir para poder aspirar a las más superiores. Entonces la huasa hace como esta analogía con el árbol donde las raíces tienen que ver con las necesidades fisiológicas de los animales como el refugio, agua potable, condiciones de vida saludables, donde el tronco tiene que ver con las cuestiones de cuidado, del tratamiento de enfermedades, de lesiones, necesidades de seguridad. Y todos esos conceptos, fíjense, están bajo el concepto de cuidado animal o manejo animal. Pero el bienestar implica otras cuestiones que vemos representadas en las ramas y en la copa del árbol que tiene que ver con cosas un poco más complejas, con desafíos que deberíamos ofrecer a los animales en estas instituciones, por ejemplo, en zoológicos. Y que tienen que ver con estimulación mental, con necesidades sociales, con que los animales tengan diferentes opciones y puedan elegir. El bienestar animal es como algo mucho más integral, no solamente satisfacer las necesidades básicas de los individuos, sino estimular diferentes posibilidades de que el animal tenga para elegir. Entonces, tratando de contestar la pregunta del principio, de si es posible el bienestar animal, vamos a ver primero cómo lo evaluamos. Entonces, para evaluar el bienestar animal, surgieron estas cinco libertades, que por ahí alguno las puede llegar a conocer, que tienen que ver, que fueron resultado en realidad, de un comité, surgieron como el resultado de esta convención, este comité que tenía más que ver con los animales de producción y con el bienestar en animales de producción, que habla de ausencia de, es decir, que el animal esté libre de hambre, de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, libre de manifestar un comportamiento natural. Y esto, también son las cinco libertades, que están enunciadas por la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, pero vemos que estas cinco libertades hacen énfasis en, como dije, ausencia de estados negativos en el animal. Pero, pensando en todo lo que venimos hablando anteriormente, que un animal esté libre, por ejemplo, de dolor, no significa que esté bien, que esté gozando de un buen bienestar o de un bienestar, de un estado positivo. Entonces, vamos a ver distintos ejemplos. Entonces, acá, bueno, no sé si va a tener, si se ve, pero ahí vemos que hay un perro que está pasando y se da cuenta, ese perro está con una claudicación, o sea, está rengo, y se encuentra con estos dos leones. Entonces, vemos que, en una respuesta que nosotros esperaríamos, que fuera la de salir a correr, les hace frente, es una respuesta de lucha. Y fíjense que sigue, sigue ahí defendiéndose, es increíble esta respuesta, este comportamiento que tuvo. Pero, ¿por qué? Porque venimos diciendo que el bienestar tiene que ver con los estados individuales, ¿no? Entonces, ahí vemos que este perro se defiende, diferente de lo que pensamos que hubiera hecho. Increíble. Después, vemos este otro video, donde vemos una respuesta distinta, por supuesto, que todo esto tiene que ver con cada especie, el comportamiento específico de cada especie, y ahí vemos una respuesta de huida. Y en este último video, ahí va, vemos una respuesta de defensa, ¿no? Entonces, vemos que toda la vida, tanto nuestra como de los animales, siempre tenemos estrés. Y todas estas cuestiones que hablamos, libertad de hambre, sed de nutrición, son todas cuestiones que producen estrés, ¿no? Pero el estrés es una respuesta biológica, fisiológica y necesaria ante un estímulo aversivo, que sería un estresor, y que lo que hace es disparar una respuesta para afrontar esa dificultad y adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, como ninguna vida es posible sin estrés, ni la nuestra ni la de los animales, porque vemos que inclusive es necesaria para todas estas situaciones que acabamos de ver, es que en vez de hablar de las cinco libertades, hablamos de los cinco dominios, de los dominios de Mellor. Vamos a ver que se repiten estos, como si fueran estos dominios, ¿no? Nutrición, entorno, salud, física, conducta, con respecto a las libertades, pero la diferencia es que dentro de cada uno de ellos, de cada uno de estos dominios, vamos a tener un estado negativo y positivo. En un principio se dividen dominios físicos, que son cuatro, y el dominio mental. Pero en realidad, los dominios físicos van a tener un impacto y un efecto sobre el dominio mental, y viceversa. El dominio mental va a tener también un impacto sobre los dominios físicos. Por ejemplo, en el dominio de nutrición, si un animal no tiene agua, no tiene alimento, va a estar en un estado negativo de bienestar animal, en ese dominio. Pero si tiene una fuente de agua apropiada, una nutrición adecuada, va a ser un estado positivo. Pero lo importante de este modelo es que es un estado general, integral. Es como un balance entre los estados negativos en cada dominio y los positivos. Entonces, de esta forma se evalúa el bienestar, ¿no? Pero ¿cómo lo medimos? Porque para poder contestar esta pregunta, si es posible, necesitamos de la ciencia y de mediciones. Y esto lo hacemos a través de indicadores. Indicadores que tienen que ver con el ambiente, indicadores que tienen que ver con el animal, con los registros, y vamos también a ver que tienen que ver con indicadores que miden, están relacionados con la interacción humano y animal. Dentro de los indicadores del ambiente, tenemos medidas y diseño de instalaciones, o sea, del ambiente, donde está este animal, provisión de agua, enriquecimiento ambiental, que ya lo vamos a ver. Y estos tienen que ver con el ambiente. Con el animal tenemos aspectos observables externamente, como el aspecto, la salud, el comportamiento, y medibles internamente. Dentro de los aspectos observables, tenemos el aspecto físico, la condición corporal, el estado del pelaje, de las plumas, todo esto lo podemos observar en el animal. El comportamiento es importantísimo, y es uno de los más importantes, porque nos da como un indicio temprano de algunas cuestiones que nos pueden llegar a pensar que puede estar en un estado positivo o negativo, pero eso no lo vamos a saber hasta que no hagamos toda una evaluación integral de todos estos indicadores. Y esto es en cada individuo. Dentro de los comportamientos, tenemos los anormales, como los comportamientos estereotipados, y las apatías, y los cambios en los comportamientos normales, es decir, cambios en la frecuencia o en el modo de alimentación, por ejemplo, el tiempo que un animal dedica a descansar, a alimentarse, eso puede variar en el tiempo, en la frecuencia, en la forma. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si lo que está haciendo está bien? Es porque tenemos que medirlo, y eso se hace a través de etogramas, que son registros de los comportamientos del animal. Entonces, si tenemos registradas todas esas cosas, vamos a poder, ante una evaluación siguiente, periódica, decir, bueno, este animal cambió la frecuencia o cambió el tiempo que le dedica a descansar, y así vamos a poder ir evaluando estos cambios, pero es necesaria la medición. Y dentro de los parámetros fisiológicos, tenemos otros, como la medición de glucocorticoides, de cortisol, las proteínas de fase aguda, entre otros, que nos van a decir también, internamente, cómo está ese animal. Esto lo podemos medir en cada individuo. Y dijimos que el comportamiento es uno de los más importantes, o es uno, sí, es uno de los más importantes. Entonces, pongo acá una foto, este ejemplo lo da siempre el doctor Alejandro Tracchia, en su libro de medicina en que el onio es de otros reptiles, y le agradezco porque siempre estamos viendo sus charlas, y es un genio la verdad, y aparte este libro humildemente lo podemos descargar de internet. Así que, les comento esta foto que él siempre explica. Vemos una tortuga, Chelonoichi Lensi, que podemos inferir un montón de cosas. Si vemos esta foto, podemos decir que esta tortuga está deprimida, está débil, o en estos pecaríes del zoológico de Cali, también podemos decir que están tristes, que están deprimidos, que están sufriendo algún malestar. O estos osos, podemos decir que están luchando por territorio. Pero, y me queda un ejemplo más, que vamos a ver, si se escucha, estos son unos tigres en el zoológico de Columbus. A ver, no sé si se va a escuchar. No se escucha. ¿No? Bueno, yo lo mismo, les escribí ahí el nombre. Bueno, es, es un sonido que podemos también inferir un montón de cosas, podemos decir o pensar, vemos ahí que se acerca a otro individuo, podemos pensar, por ejemplo, que está siendo territorial, que está sintiéndose amenazado. Ahí me dicen que, ponemos a ver si se escucha. Dale. Ah, acá. bueno, no sé si se escucha, pero después lo buscan, y van a ver. Podemos inferir muchas cosas con ese sonido que escuchamos. Esto que les decía, podemos decir que está sintiéndose amenazado por este otro individuo, tratando de defender un territorio, pero ¿cómo hacemos para saber que todas estas expresiones, todos estos comportamientos son normales o no? Y es porque hay una ciencia, en realidad es una rama de la biología que se llama metodología, que se encarga del estudio del comportamiento de los animales. Entonces, podemos decir, sabiendo, estudiando, que esta posición de esta tortuga es totalmente normal, es una postura de total relajación, de distensión, estos pecaríes están descansando, están a punto de dormirse, y estos osos son hermanos y están jugando. Entonces, no olvidé decirles que este sonido que hacen estos tigres, que se llama chufing o prusten, lo hacen de una forma amistosa, cuando ven a otro individuo, o cuando ven incluso a los cuidadores, o a veces las madres con las crías, y todo esto es importante saber, porque muchas veces pensamos que el animal está sufriendo por una expresión, por un gesto, por un tipo de comportamiento, y en realidad es necesario estudiar para poder sacar ciertas conclusiones. Entonces, esto de la etología es importantísimo, importantísimo para el estudio del inestar. Y por supuesto que depende de cada especie y también de cada individuo. Muchas veces tiene que ver con la historia de vida de los individuos que pueden tener o expresar un comportamiento según la situación que estoy viviendo en ese momento. Por eso veíamos en el videíto del perro, uno esperaría que quizás salga corriendo, y en realidad no, tuvo otra respuesta, y quizás condicionada por esa dificultad que tenía para escapar. Por otro lado, la sintiencia, que es un término bastante nuevo, porque se están haciendo estudios todo el tiempo, y descubriéndose cosas nuevas, que nos lleva a pensar que solamente significa tener sentimientos, sintiencia como una palabra que nos lleva a eso, sentimientos o emociones. Pero la sintiencia, según Brum, es un ser sintiente es aquel que tiene alguna de estas habilidades. Evaluar acciones de otros en relación a sí mismo y terceras partes. Recordar algunas de sus acciones y sus consecuencias. Evaluar riesgos y beneficios. Tener sentimientos o algunos sentimientos y tener algún grado de conciencia. Entonces, por ahí pensamos que solamente los mamíferos son sintientes o algunas especies son sintientes, pero vamos a ver que son más de las que pensamos. Ah, me hiciste este ruido. Mi pañuelita. Bueno, entonces, la sintiencia dice Brum que a veces la gente asume incorrectamente que los animales pequeños o los animales con cerebros pequeños o de sangre fría y animales con estructuras diferentes a las nuestras, a las de los humanos, no pueden tener diferentes comportamientos o complejos comportamientos. y que investigaciones recientes demostraron que hay un amplio rango de animales que tienen habilidades cognitivas independientemente de su tamaño. Y dice que los sentimientos como mecanismos biológicos son importantísimos porque ayudan a los individuos a hacer frente a su entorno, por supuesto, como una parte clave del bienestar. Entonces, vemos en este estudio muy interesante, este fue un webinario que se los recomiendo si lo pueden ver, de Yao Saraiva, que es el portugués, el estudio a los peces y define la sintiencia como a un ser sintiente como el que tiene la capacidad de experimentar estados positivos y negativos, conciencia y que tiene la posibilidad o la capacidad de tomar decisiones basadas en experiencias previas. Y hay un estudio que ha demostrado cómo experimentan el dolor los peces. ¿Y por qué hablo del dolor? Porque de todo lo que venimos hablando es algo muy importante el dolor, la emoción que tengan los animales. Entonces, demostrar esto esta capacidad de sintiencia en los peces, por ejemplo, es algo la verdad que nuevo y vemos acá en este cuadrito que hay varios criterios sobre el dolor que se han estudiado y vemos que los mamíferos y los peces son los que completan absolutamente todo lo que se ha estudiado sobre el dolor. Y también traje esto de los peces a colación porque nos sucede a veces que desarrollamos empatía por ciertas especies carismáticas y nos olvidamos a veces de otras especies como que tenemos por ahí algunas preferencias pero si esto está demostrado inclusive en los peces bueno es ponernos a pensar ¿no? ¿por qué somos como más empáticos con algunas especies que con otras? y bueno acá vemos que por ejemplo en cuanto al dolor los peces sienten igual que nosotros lo experimentan de la misma manera bueno en producción tenemos como referente mundial a esta mujer que es una genia se llama Temple Grandin ella dedicó es ingeniera agrónoma y bueno después tuvo muchos otros títulos es etóloga zóloga ha estudiado muchísimo y ella tiene autismo así que no solamente estudió a los animales sino que se estudió ella misma estudió su propia condición y ella dice lo siguiente estamos hablando de producción sobre todo en bovinos y bueno se dedica también a asesorar a granjas con producción avícola y demás pero ella dice lo siguiente las observaciones realizadas en varios cientos de granjas ranchos corrales de engorde plantas de sacrificio indican que el factor más importante que afecta al bienestar animal es la actitud del manejo los lugares que tienen un buen bienestar animal tiene un administrador que se preocupa por eso se preocupa por el bienestar de los animales los lugares donde el bienestar animal es deficiente a menudo tienen un administrador al que no le importa un buen gerente hace cumplir los estándares para mantener un buen bienestar y yo creo que es así ella diseñó un sistema de corrales entre otras cosas pero revolucionó el campo porque desarrolló esta forma observando que las vacas tienen bueno las vacas tienen una visión periférica porque son presas entonces como que es un campo amplio de visión el que tienen y observo que si una persona se para o cruza el punto de balance medio que le llama que es más o menos la altura del hombro de la vaca la vaca directamente avanza hacia adelante sin necesidad de hacer ruido de gritar de golpear de nada y ella descubrió muchísimas cosas simplemente observando entonces vemos que que es posible la producción sin el sufrimiento y sin estrés en los animales y sin miedo las vacas son animales muy temerosos están todo el tiempo alerta justamente porque son presas y les puse acá una parte hay una película que se llama así Temple Grandin súper súper recomendada búsquenla y véanla de cómo funciona también observó que por ejemplo las mangas no tienen que tener espacios porque la luz que hay en el medio asusta a las vacas observó muchísimas cosas los reflejos los colores fuertes los gritos los ruidos todo lo que ella observó y estudió también fue porque ella sufrió un montón de estas cosas entonces este sistema lo desarrolló así en forma de círculo semicírculo porque se dio cuenta observando también que las vacas se movían todas juntas y siempre tratando de volver al lugar de donde vinieron digamos como en círculo entonces para que ellas avancen tranquilas desarrolló este sistema como semicircular en ángulo para para transportarlas fíjense van solas van solitas no hace falta gritar no hace falta golpearlas no hace falta la picana también observó eso que para hacer los baños de inmersión para hacer la desparasitación externa tenían que no darse cuenta básicamente de lo que había abajo entonces empezaban a nadar directamente y así no había accidentes y dice lo siguiente yo pienso que usar animales para alimentarse es algo ético pero hay que hacerlo bien nosotros tenemos que darle una vida decente a los animales y tenemos que darle una muerte sin dolor les debemos respeto a los animales es una eminencia esta mujer la admiro muchísimo y esa es la foto de la película para que la vean bueno en producción tenemos además otros indicadores como relacionados con las instalaciones con el manejo con el comportamiento con la salud de los animales sobre todo la prevalencia de enfermedades multifactoriales como las cojeras las enfermedades respiratorias y los indicadores relacionados con la producción lo importante acá es que por ahí pensamos bueno disminución de la producción es porque no tienen bienestar pero es un indicador pero no siempre que haya una buena producción significa que los animales tengan un bienestar adecuado eso es importante y los indicadores basados en la interacción humano-animal que les contaba hace un rato evalúan esto la interacción humano-animal que es el grado de contacto o evasión entre los animales y las personas y se clasifican según la periodicidad o sea si son frecuentes o escasas estas interacciones humano-animal según la calidad que va a ser negativa cuando ante la presencia de las personas se vea que los animales tienen miedo que se estresan que buscan evadirnos neutral cuando no hay signos de miedo ni emociones positivas y placentera cuando el animal está tranquilo y confiado ante la presencia de las personas y en cuanto al manejo también esto se mide por ejemplo lo que tenga que ver con los hombres con las personas que tengan que hacer el manejo de los animales en estas producciones se mide el número de gritos los silbidos los empujones todo eso se evalúa y en el animal la respuesta a ese manejo el número de vocalizaciones cuanto más vocalizan peor digamos es el trato o el miedo en realidad que están sintiendo o el estrés los movimientos de evasión y escape los movimientos de cabeza cuando son movimientos hacia arriba es cuando más están sufriendo y por el otro lado si se sienten tranquilas por ejemplo las vacas para comer para rumiar para tomar agua ante la presencia del humano son indicadores de un buen manejo un buen trato con los animales y estas son algunas de las propuestas que hay hay algunas en nuestro país que tienen que ver con un pastoreo esta se llama pastoreo racional o así que es una técnica de pastoreo que es como más amigable con el ambiente y hay certificaciones como esta otra que está ahí abajo que se llama regenerative organic certified que no solamente tienen certificaciones en cuanto al uso de las pasturas y del suelo sino también con el bienestar animal como es la producción completa en el caso de que tengan producción animal y esto por supuesto que tuvo que ver con la presión sobre todo se ve en Europa cada vez más la gente elige consumir alimentos que estén certificados por instituciones y que aseguren que el trato con los animales en esas producciones es humanitario hay muchos estudios sobre eso sobre el consumo y cómo la gente está dispuesta a pagar más sabiendo que lo que está consumiendo no implicó sufrimiento animal y estas son algunas prácticas que se permiten en algunas producciones y en algunos países pero bueno la propuesta es ver que hay producción animal con bienestar animal y que se puede acá vemos por ejemplo en un tambo la implementación de estos cepillos giratorios que le producen a la vaca una sensación muy agradable de relajación incluso hace como una higiene y hay estudios hay un estudio que se hizo en Nueva York creo que fue que marcaba que la producción de leche había aumentado muchísimo a partir de que se empezaron a usar estos cepillos que le producen mucho placer a la vaca y este es uno de los institutos de bienestar animal que no solamente tiene como estándares y lugares certificados de producción sino que también en cuanto a animales bajo cuidado humano y animales de compañía y en los animales de compañía también vemos que es necesario pensar un poco más por ahí los que tenemos mascotas o animales de compañía justamente como perros o gatos por ahí pensamos que solamente con darle agua refugio techo comida es suficiente y no es suficiente porque cada vez más vemos por ejemplo problemas de ansiedad en los animales de estrés de agresividad y son necesarias otras cosas enriquecimiento ambiental es necesario también en nuestros animales están todos al día en el mismo lugar con nosotros o sin nosotros pero también tenemos que ofrecerles otras opciones otras posibilidades para que desarrollen su comportamiento porque son animales y sobre todo también esto que tiene que ver con la visita al veterinario es una de las situaciones más estresantes para los animales de compañía y porque no hacemos quizás no tenemos el hábito de llevarlos desde cachorros para que se vayan habituando a las diferentes situaciones que tienen que ver con la olfación con la visión y con las situaciones que se producen en una consulta veterinaria hay hay distintas clínicas en Córdoba también hay una clínica que tienen certificación por ejemplo que son cat friendly es decir que cuentan con consultorios especiales para los gatos por ejemplo que tienen diferentes alturas diferentes texturas para que le den tranquilidad y que no se estresen tanto a la hora de visitar al veterinario y los paseos que tienen que ser diarios aunque haga frío aunque llueva todos los días por más que tengamos un patio enorme es necesario para el bienestar de nuestras mascotas nuestros animales de compañía que nos saquemos a pasear acá tenemos un ejemplo esta es una página que se llama Fear Free que es sobre sobre animales de compañía vemos un videito me están cortando las uñas y a la vez están haciendo un están dándole comida algo que le gusta algo que disfrute para que no se estrese y tratar de implementar estas cosas los veterinarios sobre todo en las instituciones con fauna bajo cuidado humano como los zoológicos los bioparques los parques de biodiversidad contamos con asociaciones como les contaba la asociación mundial de zoológicos y acuarios que es la UASA la ASA la EASA en Europa la ALPSA en América Latina que cuentan con estándares que tienen que ser cumplidos para poder obtener la certificación o sea que los zoológicos las instituciones con manejo de fauna bajo cuidado humano que estén acreditadas por estas asociaciones deben cumplir con muchísimos requisitos y estándares de bienestar animal los animales experimentan estados positivos de bienestar no sólo cuando son sus necesidades físicas y de comportamiento satisfechas a lo largo del tiempo sino que también tiene que ver con proveerles desafíos estimulantes y diferentes opciones por ejemplo que los animales puedan exhibirse o sea decidir mostrarse o no tengan la posibilidad de esconderse de la gente de otros de otros animales y esto lo logran o una de las cosas en realidad que implementan estas asociaciones es el enriquecimiento ambiental y el entrenamiento el enriquecimiento ambiental son todos los procedimientos que se hacen para ahí va voy contando mientras para producir justamente cambios en el ambiente social o físico de los animales y esto hace que tengan una estimulación física y mental que va a permitir que tengan una amplia variedad de estados positivos los enriquecimientos ambientales pueden ser distintos pueden ser cognitivos sensoriales alimenticios hay diferentes una clasificación de distintas formas de implementarlo pero lo importante es hacerlo de forma controlada registrando cómo se hace cuánto tiempo no siempre el mismo enriquecimiento va a funcionar para esto se utilizan distintos métodos de evaluación por ejemplo acá vemos a un gorila que está esto es un enriquecimiento alimenticio y que estimula la la actitud el comportamiento de forrajeo que tiene que ver con la búsqueda la exploración la manipulación del sustrato que es donde está el suelo con el ambiente en el que está ese es un tipo acá vemos uno cognitivo por ejemplo de chimpancés que hace uso de una herramienta por ejemplo para tratar de sacar semillas insectos como lo haría en estado natural tratar siempre de estimular estos comportamientos y el entrenamiento es sumamente importante en estas instituciones porque permiten permiten hacer por ejemplo maniobras médicas a los veterinarios para hacer las evaluaciones sanitarias o distintos procedimientos acá vemos un oso malayo que fue entrenado para hacer una inspección general ahí de la lengua por ejemplo el entrenamiento se hace con distintos objetivos por ejemplo este es uno otro es para para el manejo bueno ahí vemos que ha sido entrenado para abrir la boca y poder hacer una revisión de la cavidad oral y todo esto se logra a través de un método de aprendizaje asociativo que se llama condicionamiento operante que básicamente después de una conducta se hace un refuerzo con algo que al animal le guste que disfrute puede ser alimento puede ser una caricia algo que le guste mucho entonces vamos reforzando esa conducta y hace que el trabajo sea dentro de todo fácil y que no sea estresante para el animal ni peligroso para los para los cuidadores y los profesionales acá vemos otro un carpincho simplemente para hacer el pesaje es algo que siempre se va a hacer continuamente entonces que eso no signifique sufrimiento y acá vemos otros ejemplos de entrenamiento también se hace para que pasen de un sitio a otro por ejemplo para hacer limpieza del recinto donde están o para en situaciones de emergencia o si hay que trasladarlos a algún hospital al hospital del lugar o a otro entonces vemos que el bienestar en todas estas situaciones en todos estos animales lo podemos evaluar lo podemos medir pero ¿qué pasa en la naturaleza? y esto lo planteo porque muchas veces tenemos el afán todos quisiéramos que así fuera que los animales estén en la naturaleza que estén libres pero muchas veces el ambiente la casa de estos animales su casa muchas veces significa esto ¿no? tan cerca esto es una reserva un parque nacional perdón en Nairobi donde vemos que el animal está cerca de la ciudad y creemos que la naturaleza que la libertad y que todos esos espacios donde los animales vivirían libres y completamente tranquilos muchas veces no es así y esto cada vez estamos viendo y todos sabemos que es peor estamos arrasando con los ambientes en todo el mundo este es un video también se los recomiendo es de un documental de Netflix que se llama hay varios en realidad este se llama los 72 animales más peligrosos de Asia pero no tiene que ver el título con lo que muestran en el documental sino que muestran la problemática de cada especie la problemática sobre todo ambiental se repite en casi todos por ejemplo acá vemos un leopardo asiático que va a la ciudad y esto es sumamente frecuente ¿por qué? porque obviamente que es el espacio que le está quedando porque consigue presas mucho más fáciles como perros gatos entonces estos encuentros y estos encuentros y esta llegada del animal a la ciudad no es porque el animal tenga ganas de atacar y de matar gente sino que porque estamos arrasando y no le estamos dejando espacio en su propia casa es terrible esto es re frecuente también lo vemos por supuesto en nuestro país a esta situación yo soy de Formosa mis papás me cuentan ahora con los incendios por ejemplo que los alohuatacarayá están viéndose muy frecuentemente en la ciudad muy frecuentemente incluso la cantidad de animales accidentados que están viendo es altísima también esto sucede en la naturaleza la casa los rinocerontes a los rinocerontes les sacan los cuernos porque creen que que tienen propiedades curativas y simplemente es queratina vemos los los no sé la palabra pero bueno los mercados húmedos en Asia todo esto implica que el animal esté en la naturaleza y así arrasamos con todo la contaminación en los océanos en los mares el plástico esta práctica que ven acá abajo dice China promueve la bilis de oso como tratamiento de coronavirus por supuesto que esto no está probado pero es una práctica que se hace hace muchísimos años que es legal allá y lo que hacen es tener osos sobre todo osos malayos en jaulas y directamente les dejan un drenaje porque le sacan la bilis creyendo que eso tiene propiedades curativas contra el cáncer ahora creen contra el coronavirus y así nada de esto está probado nada de esto se estudia es hacer uso de los animales y del ambiente como si como si nada también esto sucede en cuarentena se deforestó en el norte de Argentina el equivalente a una ciudad de Buenos Aires y media el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques es cada año y vamos sumando cosas los incendios esta es una foto también de Formosa de agosto esto es lo que está pasando en Córdoba es terrible y esta foto puse porque es una estimación de la cantidad o sea del impacto que tuvo que tuvieron los incendios en Australia fíjense casi 3 billones billones de animales se estima que desaparecieron por los incendios y ahí está 143 millones de mamíferos 2.46 billones de reptiles 180 millones de aves y 51 millones de ramas y no solamente son las cuestiones ambientales las que afectan a los animales también nosotros y todo va sumando todo se suma en contraposición un poco hablando de conservación como les conté al principio acá puse algunas fotos para que veamos también otras instituciones esto es en Animal Kingdom que recrean y que hacen una ambientación del espacio donde están los animales que uno no se daría cuenta si no estuviera ahí realmente es impresionante fíjense y también la educación es un rol importantísimo de estas instituciones como también lo es la conservación pero educar de las formas más innovadoras y atractivas que se puedan acá muestran por ejemplo cómo trabajan los veterinarios muestran los laboratorios hacen juegos para los niños de recorrer todo un ambiente y que vayan recolectando datos completando fichas y después les dan un premio pero les van explicando y les van enseñando cuál es la problemática de las distintas especies y desde muy pequeños esto también está todo exhibido se puede ver absolutamente todo cómo trabajan todo lo que se invierte en conservación y cómo hacen para mantener y para mantener esos estándares de bienestar animal acá por ejemplo enseñaban cómo hacían un tipo de enriquecimiento adentro de una pelota ponían el alimento para que el animal se entretenga y pase mucho tiempo tratando de conseguir su alimento evitando así el aburrimiento incluso te invitan a ponerte guantes y preparar vos junto con ellos la comida y así van enseñando un montón de cosas entonces dentro de de la educación también estas son las funciones y el rol que tienen los zoológicos o todas estas instituciones que manejan fauna en condiciones controladas donde vimos algunos ejemplos de educación esta es otra esta es una es una foto de la página de Temaikén donde yo por ahí mostré muchas fotos de especies muy carismáticas que nos despiertan mucha empatía y a veces nos pasa que no tenemos tanto sentido de pertenencia con nuestra fauna o no conocemos en realidad a las especies autóctonas y mucho menos los problemas que las amenazan entonces les muestro por ejemplo acá en Temaikén la página muestran el pudú por ejemplo es una especie autóctona fíjense dice ahí cómo identificarlo es el servido más pequeño del mundo lo tenemos acá mide 40 centímetros de alto y vive en los bosques andinos patagónicos del sur de Argentina y de Chile es una población bastante pequeña cuáles son las amenazas la tala de bosques el ataque de perros domésticos la transmisión de enfermedades el estado de conservación es vulnerable y cómo podemos cuidarlos algunas de las prácticas que podemos hacer desde hoy para contribuir a la preservación y la conservación de esta especie que es nuestra y que quizás muchos no conocíamos por ejemplo otra de las funciones también es conservación como les decía acá vemos el cardenal amarillo que es una especie amenazada de extinción muy complicada la población de esta vez y Temaikén también son fotos de Temaikén estas son fotos de la tercera reinserción de cardenales que hacen o sea reciben animales incautados del tráfico ilegal hacen toda una evaluación y valoración en los héteros de rescate y después estudian la posibilidad de reinsertarlo y así lo hacen esta fue la tercera reinserción de cardenal amarillo una especie sumamente amenazada y tenemos también otras como los alohata carayá que como les decía no solamente tienen que ver las amenazas con lo que sucede en la naturaleza que nosotros en realidad lo producimos por supuesto pero también poblaciones tan pequeñas o fragmentadas como los alohata carayá que quizás con el brote de alguna enfermedad por ejemplo de fiebre amarilla ellos se ven afectados por esta enfermedad quizás es capaz de hacer desaparecer una especie o el venado de las pampas también ha sufrido muchísimo la caza y así tenemos un montón de especies nuestras que no conocemos y que están en serios riesgos de desaparecer por supuesto que también estas instituciones trabajan como centro de rescate muchas veces incluso ahora con los incendios de Córdoba y acá puse algunas imágenes sobre sobre cosas que nos involucran y que podemos hacer desde hoy como les decía son imágenes que a mí causan un montón de cosas me producen un montón de emociones y somos nosotros los responsables de todo esto que pasa y entender que las especies se extinguen y desaparecen como decía Temple tenemos que darle a los animales una vida decente y con esto termino con una frase de Fidel Bacetto de su libro este libro que escribió hace 20 años se llama Repensando los Zoológicos de la Argentina que dice por lo tanto pensamos que los zoológicos por convicción deben formar parte de una estructura general de país comprometido con los resguardos básicos de su naturaleza golpeada esa participación presenta distintas aristas y sobre todo aportes que deben brindar popularizando la educación ambiental creando un sentimiento de pertenencia hacia la fauna nativa y manteniendo el genoma amenazado argentino tratando incluso de aumentar las posibilidades reproductivas ex situ de aquellas especies que por causas antropogénicas están apoyadas débilmente en la naturaleza de nuestro país ¿qué otra institución argentina contiene potencialmente todas las disponibilidades que presentan los zoológicos para actuar y brindar respuestas sobre estos temas? los dejo con esta pregunta y finalizamos les agradezco muchísimo por estar ahí si quieren hacer preguntas consultas opinar lo pueden hacer tranquilamente quiero agradecer de nuevo a la Universidad Libre del Ambiente a Fidel a Débora no sé si hay preguntas o algún comentario que quieran hacer buenísimo muchas gracias gracias espero sus consultas bueno muchas gracias estoy viendo los comentarios buenísimo gracias bueno cualquier duda que tengan lo podemos charlar bueno me alegro que haya quedado tan claro bueno si no tienen preguntas si les surge después alguna duda pueden escribirme a mi Facebook o comentar en el video o si quieren alguna referencia algún artículo para leer tengo un montón si quieren para compartir el nombre de la película sí ahí lo escribo no sé cómo hago a ver ahí lo escribe lo escribe el Emanuel Álvarez cómo hacer que lo que digo se mantenga en el tiempo que de todo lo que dije que el bienestar animal si es a eso la pregunta es necesario todo el tiempo hacer evaluaciones y mediciones esa es la forma mantener en el tiempo todo esto que hablé del entrenamiento el enriquecimiento la evaluación hay un sistema que se llama spider que lo desarrolló Animal Kingdom que se utiliza para hacer los entrenamientos y los enriquecimientos ambientales qué significa está en inglés son en inglés las siglas pero es establecer metas o sea objetivos que se quieran lograr por ejemplo con un enriquecimiento implementación implementación tengo que traducirlo en inglés planificación implementación evaluación y reajustar son esas las siglas y ese es el sistema que se usa en muchas instituciones para evaluar si el enriquecimiento que se está utilizando tuvo el efecto deseado o no qué generó y con los entrenamientos lo mismo sí, por supuesto es importantísimo es importantísimo tener recursos y sobre todo imaginación y creatividad para los enriquecimientos hay muchas cosas que se puede hacer pero cómo sabemos más o menos qué va a ser lo adecuado porque es necesario estudiar la etología de cada especie y la biología de cada especie no podemos utilizar el mismo enriquecimiento tanto para un ave que para un mamífero por ejemplo entonces tiene que ver con eso con el estudio de la etología realizar etogramas periódicamente para poder detectar cambios en la conducta que es lo primero que nos va a dar indicios sobre sobre el estado de bienestar de ese animal junto con todo lo que hablamos sobre los dominios es una evaluación muy integral bueno no sé si quedan algunas preguntas me indigna leo leo los comentarios así todos saben de qué estamos hablando dice Damián me indigna las ventas de lotes de áreas protegidas por el desmonte de flora nativa compran hectáreas las deforestan enteras para hacer una sola casa que ocupa 5 metros cuadrados ¿se puede hacer alguna ley para que los propietarios no deforesten tanto? área ecológica el Doradillo Puerto Madryn Chubut está pasando hay leyes hay leyes que protegen nuestros ambientes naturales y en las áreas protegidas no sé cuál es el motivo de que se arraste lo mismo con estos espacios no sé qué sucede en el medio es complicadísimo sí bueno una de las fotos que puse es un área protegida y lo mismo sucede en estas cosas la verdad que en esas cuestiones de cuestiones forestales y demás creo que hay otras charlas también en la ULA que están disponibles pero es complicado el tema inclusive los incendios que estamos viviendo ahora y que se viven todos los años cada vez son peores y cada vez quedan menos espacios para todos los animales que queremos que estén libres ¿a dónde van a estar? ¿en qué lugar? ¿qué lugar les dejamos? por ahí es invitar a la reflexión sobre eso dice EUNI si hablamos del zoo de Córdoba el bienestar animal también tiene que ver con sus recintos por supuesto ¿qué evaluaciones se han hecho en cuántos espacios para estos recintos? la verdad que la situación actual del zoológico desconozco desconozco no sé si hay alguien que pueda que pueda responderte pero en este momento la verdad es que no sé hay que evaluarlo hay que hacer muchas evaluaciones en el zoológico y a veces tiene que ver las cuestiones del espacio son importantes y eso se estudia cuál es la dimensión necesaria para cada especie necesaria mínima pero a veces es importante quizás más que el espacio por supuesto que hay que brindarle lo mínimo indispensable pero el ambiente toda la ambientación de ese lugar fíjense esa foto que está ahí están viendo no sabemos el área total cuántas hectáreas tiene o cuántos metros tiene pero la ambientación que han logrado es increíble es brindarle estos espacios al animal para que pueda por ejemplo esconderse o no los leones necesitan espacios así en altura para descansar espacios grandes individuales para descansar y los tienen en ese lugar y no es tan grande si lo vemos por ahí pasa también esto del enriquecimiento y de la ambientación es imprescindible eso a ver otra pregunta no hay más preguntas bueno muchas gracias muchas gracias por estar ahí de verdad y por interesarse por el bienestar de los animales Ceci Córdoba ¿cómo está Ceci? ¿crees que todas las especies que hoy se encuentran en el zoo de Córdoba una vez que se transformen van a poder seguir habitando allí teniendo en cuenta el bienestar animal y la zona donde está ubicado yo creo que sí yo creo que sí lo creo pero hay que estudiarlo primero hay que hacer un diagnóstico de todas las especies de todos los animales y individuos que están ahí y después habría que ver los recintos que hay las condiciones en las que están hay que evaluar muchas cosas pero creo que no sé si la totalidad de los animales pero creo que se puede lograr implementando en algunos casos quizás no tanta inversión económica como pensamos en otros casos sí depende de la especie como digo pero yo creo que sí creo que sí va a llevar mucho trabajo mucha paciencia la verdad es que desconozco si se realizan etogramas si se realizan planes de enriquecimiento entrenamientos planes de entrenamiento todo eso hay que verlo pero sí se puede implementar los animales podemos aprender toda la vida los animales también está en proceso Rubén ¿cómo estás Rubén? está en proceso el diagnóstico para readecuar con el máximo bienestar a los animales a los recintos del plantel faunístico perfecto genial es lo primero que hay que hacer hay que hacer un diagnóstico ver las posibilidades y en cuanto a eso evaluar el destino de esos animales si quedaran allí ¿cuáles? ¿cómo? buenísimo ese dato Rubén gracias bueno no sé si quedarán algunas preguntas más bueno les agradezco mucho que se hayan conectado un viernes y la intención de aprender es importante eso así que no sé si queda más tiempo no sé bueno creo que estaríamos muchas gracias una vez más espero que nos encontremos nuevamente hablando de este tema o de otros cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi Facebook o al Instagram y charlamos gracias muchas gracias a la Universidad Libre del Ambiente y bueno nos encontramos en otra oportunidad un beso